Nuestra viajera Lorena Bassani se dio una vuelta por Villa Langostura. Yo les conté hace unos días cuando me llegó una bolsita, si se acerca una cámara voy a mostrar unos regalitos que nos mandaron, una bolsita con arena del volcán, con ceniza volcánica, cuando se restablecía la vida un poco más normal y comenzaba la limpieza y la reconstrucción de Villa Langostura. Los artesanos, esto está hecho con arenas volcánicas, esto se llama Vulcanita, es un cenicero, puede ser un centro de mesa, que me han enviado de regalo y este otro para el programa Vivo en Argentina, este viene con un vidrio, maravilloso, realizados los dos con Vulcanita. Este es el material que arrojaba el cráter del volcán. Se está restableciendo la actividad, hay mucha cooperación, mucha solidaridad, todo el mundo se ayuda y Lorena nos cuenta ahora en esta nota cómo está viviendo Villa Langostura, el reiniciar su vida después de la ceniza volcánica. A sólo 3 kilómetros del centro de Villa Langostura, sobre la ruta de acceso al Cerro Bayo, se encuentra el Centro Recreativo La Piedra, un lugar increíble en el que se pueden hacer distintas actividades de montaña, un verdadero parque de diversiones al natural. Hola. Hola Sergio. Hola, ¿qué tal? Contame un poquito, ¿cuándo empezaste con esto? Bueno, esto empezamos hace 14 años, primero con la actividad de lo que es el 4 de siglo y hace 10 años que estamos acá en el complejo haciendo todas estas actividades. Primero me tengo que equipar, ¿no?, para hacer el canopy. Sí, primero nos vamos a equipar con todo el equipo. Mi objetivo de hoy es hacer canopy. Sergio me enseña cómo debo hacerlo. Esto no es para montaña. No, no. Preparadísima. Una consulta. ¿Qué pasa si ponele? Sí. Me quedo en la mitad. No, pero nunca te quedas. Vas a enseñar muy bien hasta la retáfora. No te vas a hacer. No. Y ahí voy. Pero algo pasó. En el medio de la cuerda, el guante se me traba con la polea y me quedo suspendida a 20 metros de altura. Te juro, por eso nunca pasó esto. Que no tranquila, Lorena, que te va a bajar al guía, ¿eh? Sí, sí, estoy tranquila. Y yo siempre te voy a amar. Y yo siempre te voy a amar. Para terminar el día me subí al cuatriciclo. Y junto a Sergio recorrí el bosque sobre el faldeo del Cerro Valle. La verdad que en esta actividad anduvo muy, muy bien. Dale, seguí. No, anduve muy bien. ¿Qué más? Que las mujeres generalmente se caen, se tropiezan, pero vos no. ¿Qué va a decir? No, va a ser un día. Después de una intensa mañana en la piedra salí nuevamente a la ruta. Todavía me quedaba mucho más para ver de Villa Langostura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!